Y así suena puro Latin Pagos Music Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verme cada día De compartir en tu casa De domingos de fútbol De vida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste No estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y así suenan los sembradores, mamacita ¡Ay! ¡Ay! Me llamas Para decirme que te marchas Y te engañan Que ya de vuestro amor Que no queda nada Que se buscó Troni Que abandonó tu cama Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y las motores de measurements Y a la calle Y te has Ms. Y en otra cama Y Ingrediéndose Y en otra cama 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 Gracias por ver el video.